Luis Pucho Esquivel y Marilín Gavinelli. Ellos van a acompañar desde la legislatura provincial al presidente Javier Ild. Señoras y Marilín, quiero decirles que, como dato para tener en cuenta, Luis Esquivel es un hombre joven, san antoniense en nacimiento, hijo de trabajadores, que con mucho esfuerzo logró obtener hace algunos años su título de economista. Me acompaña desde hace mucho tiempo en la legislatura de Río Ild, pero por sobre todas las cosas compartimos muchísimos años de vida, muchísimos sueños de aquellos pibes que caminaban las calles de tierra de esta ciudad y que quizás, no sé si alguna vez nos imaginábamos que iba a estar en nuestras manos la posibilidad, la responsabilidad de poner en marcha nuestro pueblo. Así que, Luis, te doy la bienvenida, yo sé que vas a ser un gran espectador, porque sos un tipo muy pero muy inteligente, muy pero muy bien formado, pero por sobre todas las cosas sos un tipo sencillo, un tipo común, una persona que ama a su pueblo, que quiere a su familia, porque por sobre todas las cosas, tiene muchas ganas y mucha molestas de seguir ayudando a la legislatura de Río Ild para que esta ciudad pueda seguir creciendo junto al próximo gobierno de Carlos Soria. Y quiero presentarles a Marilín Gariani, una persona que nos conocemos hace unos cuantos años y militando en partidos políticos distintos. Creo que las decepciones, quizás algún fracaso en nuestra vida, por sobre todas las cosas, cuando quizás no nos dábamos cuenta que nuestras peleas eran estériles, que no tenía sentido, que entre peronistas, radicales, independientes, peronistas, socialistas, no tenía sentido que nos siguiéramos peleando y que era necesario poder juntarnos para poder en marcha en esta ciudad. Fueron las primeras personas que confió en puntos y ha sido una gran trabajadora, fundamentalmente temas sociales de nuestro gobierno municipal. Pero quiero destacar algo muy importante. Es la primera legisladora que va a tener la ciudad de la Junta de San Juan. Señorita Marilín. Gracias.